Este lunes la diócesis de Piedras Negras se encuentra celebrando los primeros 21 años de su creación. Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, obispo en esta frontera, señala que están muy contentos por esta fecha. Este lunes 25 de marzo cumplimos 21 años como diócesis de Piedras Negras. Agradecemos mucho a Dios el que nos permita llegar a este tiempo. El año pasado hicimos una celebración grande por ser 20. Y agradecemos también a todas las personas que a lo largo de este tiempo se han unido a nosotros, permitiéndonos cumplir con nuestro trabajo y uniéndose a nuestra labor. No será imposible recordar tantas gentes, tantas instituciones que a lo largo de estos 21 años nos han apoyado para el cumplimiento de nuestra tarea. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les ayude y ojalá que nos sigamos preparando y que sigamos sirviendo de la mejor manera posible a todos los fieles que requieren del servicio a la iglesia. ¿Se han logrado las metas que se marcó para este año? Ayer lo estábamos viendo, gracias a Dios sí, la mayor parte de ellas ya las pudimos conseguir. Terminamos la evaluación esta semana pasada, todavía el jueves estábamos evaluando el último. Gracias a Dios sí, nada más seguimos con los dos pendientes que ahorita son nuestro talón de Aquiles, los adolescentes y los jóvenes. No hemos logrado lo que queremos con ellos, continuamos en esto, continuamos en esta tarea, se siguen haciendo planes y ojalá que verdaderamente podamos también dar ese paso. Si eso se consigue, podemos decir que las metas propuestas para este año están al 100% cubiertas. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.